Bueno, hola a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, ya os quería decir que ya tengo la Xbox 360 Y también sigo teniendo la PlaySey Y bueno, ahora vamos a proceder al unboxing Y bueno, aquí como podéis ver aquí mi intento de fracaso intentando abrirlo Me cuesta la vida, la verdad Y bueno, pues... La verdad que todavía no lo he probado Después de este vídeo el siguiente será gameplay de GTA V Tenerlo más que asegurado Y bueno, Minecraft, Minecraft no está agotado X-Boss Live agotado Y bueno, eso Aquí luego cojo unas tijeras Y abro esto Y bueno, aquí mi ridícula cara Y bueno, darle a like Suscribiros si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!